Hola, soy Gabriely Barzábal y esto es El Influencer. Hace 7 años, con 10 dólares en mi bolsillo y en mi cuenta de banco, abrí mi computadora, registré el nombre y me aventé a esta aventura, que fue hacer un portal de moda, algo híbrido, para comunicar qué pasaba en la moda en México. Porque después de colaborar como en más de media docena de revistas, impresas, me di cuenta que era tiempo de tener mi propia voz en la industria, de decidir qué quería decir, cómo lo quería decir, a quién apoyar, cómo apoyarlo y creo que es importante después de más de 10 años en una industria, que tengas tu propia voz. Que la gente creyera en mí, porque fue muy curioso como mucha gente cuando empecé a bloguear o a convertirme en blogger, gente de la industria decía, ¿qué hace? No puede, los bloggers no van a funcionar, Gabriel es más periodista, es más artista plástico, es más fotógrafo, ¿a qué juega ser blogger? Entonces, lo más difícil fue dejar atrás la crítica, dejar atrás la duda, dejar atrás los haters hace 7 años y seguir adelante. Cada vez hay más diseñadores con propuestas muy sólidas, hay programas de televisión, hay realities, hay una industria y lo que me encanta es que, yo creo que a través de Latin Fashion News hemos puesto un mínimo grano de arena para apoyar la moda en México, para recordarle a los mexicanos que está poca madre usar lo hecho en México. Abrir el camino para todos los influencers y bloggers que han venido atrás, darnos nuestro lugar, ser respetados y lo más importante, esto es una carrera de resistencia, de disciplina, de entrega y de amor. Pues que nunca me pondría cadenas en los tobillos, ¿sabes? Como ankle, como se llamen. Esas no, esas no. Yusef Font, de Del Pozo. Alexi Olibarre. Mancuernillas. Mi cama. Sin duda alguna, el Palacio de Bellas Artes. Yo creo que el de la Ciudad de México. Isabella Blow. Y Oscar Wilde. No sé, son tantas. Yo creo que palabras impresas o bordadas en la ropa, como esto. Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel Ibarzábal. Y conózame mucho más este mes en elinfluencer.com.